Y la gobernación denuncia incendios provocados en diferentes comunidades de Concepción, municipio que continúa en emergencia. Pese a ello, en la zona solo permanecen 100 de los 700 bomberos que llegaron al lugar. Personas inescrupulosas o comunarios estarían provocando las quemas en diferentes municipios de Concepción. Esta denuncia la hizo conocer Erlanzo Luis, jefe del comando de incidencia. Continúan los incendios, continúan la provocación también de diferentes focos de calor de personas que realizan esta forma, esta labor que realmente perjudica a la labor que vienen realizando los voluntarios. Como COET tengo que informar al COET, al departamental, para que justamente ahí se haga la denuncia correspondiente. Nosotros como gobernación no podemos ser cómplices de esto. Solís además indicó que la situación continúa siendo crítica en esta zona chiquitana. Ahora estamos con 11 incendios en esta zona, todos alrededor de la ciudad principal o de la zona urbana de Concepción. Informó que de los 700 bomberos que llegaron la pasada semana, solo han quedado 100, que es personal insuficiente. Tuvimos un pico máximo de 700 bomberos voluntarios. Hoy estamos con un poquito más de 100 bomberos voluntarios que continúan su labor, pero vuelvo a repetirle, la gente se agota. La emergencia aún continúa en Concepción debido al incremento de focos de quema. Asimismo, las ráfagas de vientos han alcanzado los 70 kilómetros por hora. Asimismo, las ráfagas de vientos han alcanzado los 70 kilómetros por hora.